Se que pasarán las horas, se que pasarán los días, se que pasará el tiempo, pero siempre va a ser mía. Hoy siempre va a ser, lo que siempre tú querías, hoy va a ser, lo que siempre tú querías, hoy va a ser. Lo que siempre tú querías, hoy va a ser, por siempre, siempre mía, por siempre será mía, por siempre será mía. Como tú me decías, así bebé, así que me gusta. A ti bebé, se me pone mal, me dice dame duro hasta que te canse y tenga que parar. Voy a darte con mi alma a letar, te apunté con el inflarrojo y no voy a fallar. Y perdemos el control, cuando lo hagamos tú y yo, como si no hubiera un mañana. Sé que pasarán las horas, sé que pasarán los días, sé que pasará el tiempo, pero siempre va a ser mía. Hoy siempre va a ser, lo que siempre tú querías, hoy va a ser, lo que siempre tú querías, hoy va a ser. Lo que siempre tú querías, hoy va a ser, por siempre, siempre mía, por siempre será mía. Y como ella no ay, soy el único que le pichea y le mete el extraño, y me dice que es por ahí, nos vamos a ver esta noche que nos vamos a matar. Como los 70 normales Dale, dale Como los 70 normales Dale, dale Hoy siempre va a ser Lo que siempre tu querías Hoy va a ser Lo que siempre tu querías Hoy va a ser Lo que siempre tu querías Hoy va a ser Lo que siempre tu querías Hoy va a ser Por siempre siempre mía Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah, 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 yeah Creo que después de esta Ya no tengo que decirle mi nombre Pero yo soy Ira El chamaquito en la favela Dale, dale A play Esto es lo que se llama música Sweet Melody Music Dímelo Jay J.G. Cabrio Kush Filo J.S. Music Brea Musania Yeah Esto es NYC L.I. Nega Chamaquito de la favela Ah, 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 oh Oh, oh